Pero me costó muchísimo trabajo de deshacerme de mi vida. Yo estaba quedándome con un amigo de la familia, en su departamento. Me encuero cuando llego a la cama donde estaba este amigo. Victoria Rufo y Omar Fallade estarían en trámites de divorcio, pues la famosa actriz no soportó ver a su marido coqueteándole a José Eduardo Derbez. ¿Víctor sorprendió atrapando a su esposo coqueteándole a José Eduardo Derbez? ¿José Eduardo Derbez desvela el afecto que siente por su padrastro? En una entrevista con medios como De Primera Mano, el actor reveló que siente un afecto muy especial por el padre de sus medios hermanos, Vicky y Anwar Fallade, y él es consciente de que lo aprecio y me estima. Somos buenos amigos, comentó. Además, detalló que su cariño hacia el esposo de Victoria Rufo es tan grande que incluso disfruta celebrando con él. En la actualidad, el actor mantiene una excelente relación con Omar Fallade, el exgobernador de Hidalgo. Este vínculo se ha fortalecido con el tiempo gracias a su sinceridad desde el principio. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, compartió que incluso se llaman a sí mismos compañeros de bodas. No obstante, durante su mandato, Omar Fallade exhibió comportamientos singulares. Fue visto en bares y lugares poco apropiados, asumiendo roles como bailarín, DJ y camarero, como si tuviera dos décadas menos. Tras dejar el cargo de gobernador, continuó con estas acciones, quizás esperando que se le ofreciera un puesto diplomático. Sin embargo, esto nunca sucedió y se vio envuelto en investigaciones por malversación de fondos, como suele ocurrir en estos casos. ¿Recuerdan ese video de un evento de Victoria Rufo? Omar Fallar parecía relajado, acercándose a una entrevista con José Eduardo Derbez. Ambos disfrutaban de la velada, pero José Eduardo lucía incómodo. ¿Notaron la mochila que llevaba colgada? Se la quitó y desconocemos qué hizo con ella. Caminaron unos 10 metros más allá, creyendo que nadie los observaba. Intercambiaban susurros, con José Eduardo riendo. ¿Qué chiste habrá contado Omar para provocar esa risa? Olvidaron que las cámaras cuentan con som y, al moverse, fueron descubiertos. Esto ocurrió hace aproximadamente un año y esas actitudes sospechosas continuaron. Comportamientos extraños, como susurros al oído o entradas y salidas de habitaciones, se hicieron cada vez más frecuentes. José Eduardo Derbez ha demostrado tener una estrecha relación con el actual esposo de su madre, Omar Fallar. No solo se tratan como hijo y padrastro, sino que también disfrutan de una amistad genuina e incluso se hacen bromas mutuamente. No son comportamientos apropiados para amigos. La situación resultaba confusa y turbia. Sumado a las investigaciones en curso, Victoria Rufo optó por poner fin a la relación. Cuando le preguntaron sobre esto, Victoria Rufo titubeó. No fue sencillo afirmar que no se divorciaría. Esto solo aumentó las incertidumbres. Otro episodio fue un video que trascendió en Facebook de la página Morita Digital donde se ve a los dos convivir. En Hidalgo, estado mexicano del cual Omar Fallad era gobernador. En el visual se les ve pasear por las áreas naturales hidalguenses, mientras Fallad presentó la zona histórica en la que se hallaban. A lo largo del videoclip, se notó como Omar Fallad y José Eduardo comparten varios paisajes de Hidalgo entre risas, mientras un guía va contando los hechos históricos más importantes. En un punto del recorrido en tierras hidalguenses llegaron al subterráneo de una hacienda. En una suerte de calabozo, el lugar rocoso se volvió estrecho. El gobernador Omar Fallad se adentró hasta lo más profundo para vivir toda la experiencia e invitó a José Eduardo a hacer lo propio. Sin embargo, éste se negó. Cabe recordar que años atrás, Victoria Rufo tomó la decisión de unir su vida en matrimonio con Omar Fallad. Pero más allá de lo sentimental y la fuerza de ese amor que los llevó a planificar una vida juntos, la actriz también consideró un aspecto primordial desde el inicio. Su pareja debía querer y tratar bien a su hijo, José Eduardo, a quien tuvo durante su relación con Eugenio Derbez. Con el tiempo, la intérprete ha podido sentirse orgullosa de la buena convivencia entre los dos, tanto así que existe una especie de lazo paternal del que ambos han hablado con anterioridad, una situación abordada por la también protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas, a propósito de las recientes declaraciones de su primogénito sobre Fallad. El caso de Victoria Rufo y Omar Fallad, exgobernador de Hidalgo, está ahora en un estado de caos. Alex Cafí ha confirmado que esta pareja se encuentra en proceso de desintegración, y esto se debe a ciertos asuntos bastante serios que ya hemos mencionado anteriormente. Sincera como suele ser con los medios de comunicación, Victoria habló del buen trato que existe entre su esposo y su hijo José Eduardo, quien de igual manera ha reconocido la gentileza y el cariño del político hacia él desde que era pequeño. A mí me da mucho gusto que mi hijo se lleve bien con mi marido, y mi marido se lleva muy bien con mi hijo, lo quiere mucho, lo protege mucho, dijo la actriz durante una charla concedida al programa televisivo Despierta América, espacio en el que tocó este tema de su entorno personal, un ámbito que comúnmente prefiere mantener alejado del interés mediático. Recordemos que fue en 2001 cuando Victoria y Omar tomaron la decisión de casarse, luego de haberse conocido en un restaurante al que ambos acudieron a encontrarse con unos amigos, según declaró la pareja durante una entrevista concedida al desaparecido show de Cristina poco después de celebrar su boda. Unido a estas memorias, también está lo importante que fue para Rufo tener certeza sobre el buen trato que Fayad daría a su hijo, algo que ocurrió tan pronto conformaron una familia. Fue una situación muy importante para que yo me pudiera casar con él, que quisiera y tratara bien a mi hijo, dijo la estrella de melodramas, quien hoy es mamá de otros dos hijos junto al político, los mellizos Vicky y Anwar, quienes agosto pasado cumplieron 19 de años de edad. ¿Qué ha dicho José Eduardo de Omar Fayad? De su infancia, José Eduardo Derbez conserva gratas memorias de la convivencia con Omar Fayad. Tan abierto como suele ser, el joven intérprete ha hablado al respecto, considerando a su vez la posición de su padre Eugenio. Los dos como mis padres, uno biológico y el otro estuvo conmigo toda mi vida. Desde que él entró a nuestras vidas, éramos mi mamá y yo solos, y desde que él entró como que quedó muy claro que realmente la educación la iba a llevar mi mamá y que yo tenía un papá. Él se convirtió en un amigo para mí. Esperamos que esta situación le sirva a Victoria Rufo como impulso para retomar su carrera, ya que estaba trabajando cada vez menos. El hombre no quería que continuara trabajando como antes. También esperamos que Omar falle a reflexiones sobre sus acciones, que se aleje del alcohol y que evite involucrarse con personas más jóvenes. Estás pidiendo un milagro, pero a veces, los milagros suceden. A finales de junio, José Eduardo Derbez dio más detalles de la convivencia que lleva con el político. En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, el presentador de televisión confesó que a lo largo de los años desarrollaron una complicidad única. Él sí toma, él sí fuma, declaró. Entonces con Omar sí es de, vamos por unos tragos, y nos vamos por unos tragos. Es más, es como un adolescente de repente. Yo de repente en fiestas soy el que le digo, oye, ya. Ya vámonos, ¿qué creen ustedes de esta relación el José Eduardo y Omar Farad? ¿Será por esto que Victoria se va a divorciar? Recuerda, este es el canal Chisme Like. Suscríbete y da like a este video. No olvides visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado sobre lo que acontece en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.